Enviar un abrazo respetuoso a Susana Carreño, que fue víctima de una agresión hace algunos días. Una periodista de aquí, de Puerto Vallarta, que frecuentemente asiste a las mañaneras en la Ciudad de México, fue agredida. Esta mujer, afortunadamente, salió adelante. Ayer me informaban de que ya la van a dar de alta. Es una mujer muy fuerte, con convicciones, la queremos mucho y le enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo cariñoso. También desear que le sea leve al presidente Biden su situación de contagio en COVID. Tenemos información que sigue trabajando, está aislado, pero sigue trabajando y le deseamos que se recupere pronto.